Mi salud, yo te juro que eres pa' mi lo primero Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero No se me importan tus canas y al decir de los demás Lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad Soy de tu beso cautiva Y así escribí en mi vocera Te de querer mientras viva compañero mía Entre la vida y hasta después que no muero ¡Qué bonito! Es que cuando elogian tanto y ya dicen No, no, que no, es verdad Es verdad No es una chica perdedora O sea, a perder no se apunta ni al bingo Nada Ni al bingo Le gusta ganar en todas las peleas Y la vida es una lucha contigo Bajan ahí el tono Porque tiene poderío Porque es una mujer de cuerpo entero Venga, ahí va el chorro de bomba Ahí va eso Una canción cuando es grande, como esta La canta Laura, la hace bonita La canta otra gente, la hace bonita La cantaron a dúo aquí, la Pantoja, con el José Mercé Y la dejaron muy bien Y encima el Moreito tocando la guitarra El Moreito tocando la guitarra El Moreito chico Que ahí le decía José Mercé Le decía Vamos Isabel, vamos a cantar gitano Vamos a cantar gitano Qué bonito A ritmo de bulería La gente de tu tierra ¿Conoces a José Mercé? Sí ¿Es buena gente? Muy bueno, muy bueno, muy bueno También tiene una hermana encantadora, guapísima Es muy raro, pero ellos son unos gitanos rubios con los ojos claros Fíjate, para que tú entere lo que tienen los gitanos Este es un crack, sí señor Bueno, pues lo vemos Vamos a disfrutar Venga Te de creer mientras viva Es como decía Como decía el poema Decía aquello Porque hemos llegado al final Decía Llegó la hora de dejarla Porque así lo quiso Dios Le di un beso Y un abrazo Y me marché sin mirarla Porque si otra vez me giro No me aparto De su lado Antes hubiera dado Ante Dios Y por tras suspiro Salí Y con la mirada incierta Farto de valor lloré Porque allí dentro dejaba La mujer que aún quería Otro día te lo voy a recitar entero Qué bonito Yo es que le prometí Que un día antes de acabar Lo tengo que recitar El cañailla Sí, sí El cañailla me está diciendo ya Que es tarde Que nos vayamos ya Y que ya hambre Para vuestra casa Y todo es para ir a lucirse Que quiere salir a la calle Para quedar sin piropos Salí con la máscara Con lo feo que es este tío Lo feo que es No, 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 es feo ya Feo Cuando sale a la calle Es que se esconden Hasta los niños Cuando lo ven venir Se apartan Como el de chiste Se va a tuchar la gente de verdad Porque ya es algo Y se pasó Y va con la cara Y es como el de chiste De la careta Que no se puede contar Pero es que Bueno Ahora vamos a ver El videoclip oficial Sí De Laura Gallego ¿Dónde lo hiciste? En playas de Cádiz En Calaceites De Conil En Bolonia Precioso El pueblo que sale de fondos verdes De las fronteras Una maravilla ¿Y tú has empujado la canoa alguna vez? Sí que he estado en Piragua De pequeña Y me ha gustado Claro Y para subir a la arena Y luego Para que llegue al agua Pues hay que empujar la canoa Hay que empujar la canoa Hay que hacer fuerza O sea que eres una marioneta Marinera Soy marinera De agua zala y de agua dulce De las dos ¿Y te quedaste convencida con tu disco? ¿Estás feliz con tu disco? Sí, estoy muy feliz Porque yo estoy acostumbrada A hacer coplas Flamenco Ahora esto es un aire más nuevo Pero también está mi niña Lola Que es una copla incluida ahí Para que haya un poquito más de variedad Para que tú vengas a verme un espectáculo Y escuches coplas Flamenco Balada Un poquito de todo Que salga todo el mundo contento ¿Qué? Que mal se vende Bueno, pues te voy a decir una cosa Nosotros tenemos por costumbre Ahora nos vamos a quedar con tu vídeo Pero a él y yo nos vamos Sí Entonces tú tienes que quedar Y decirle a la gente algo Como te lo has pasado Como quieres que te recuerde la gente Entonces nosotros estamos así A ver, tú para allá a la izquierda Y yo derecha Un Venga, marchando Es que el modo se va para allá No hay para ahí Dos Un, dos Un, dos Bueno, ahora Damas, caballeros He hecho un disco con muchísima ilusión Se llama Castillos de Sal Os voy a presentar ahora el single En el videoclip Espero que os guste muchísimo Espero que nos veamos mucho las caras Y nada Un besito para todos Hasta luego